¿Verdad? Para arrancar la semana. Juan Antonio Terraza, socio fundador de Chester, abogados, ¿eh? Pechter. Pechter, ah, Pechter, abogados. Pensé que dijera que nos comimos la I, pero no, es Pechter, entonces. Abogados, bienvenido por acá. Sobre la defensa legal. Y está Lisette Villalobos, también la presidenta de Conservando los Valores de Familia, Asociación Civil de Trabajadores de Estancias Infantiles. Buenos días, bienvenida. Te acompaña por acá también una encargada de estancia, ¿me imaginas? Susana Martínez. Hijalba. Hijalba, Hijalba. Ah, perdón. Hijalba. A ver, primero con ustedes, me voy con Tigo Lisette, para después irme con el despacho. ¿Ya hay una afectación? ¿Ya hay estancias que cerraron a raíz de todo esto? ¿Cuántas van? Estancias Infantiles. Hasta el día de ayer tenemos en Echojoa 10 estancias. Guaymas están ya 4, Alamos 2, Hermosillo 5, y es la información hasta ayer. Sabemos que existen más, pero aún no dan, no quieren informar, ¿no? Las compañeras y estamos en espera de esa actualización de números. ¿En dónde es? ¿En dónde están, te digo, las ubicadas? Echojoa, Guaymas, Alamos, Hermosillo, y sabemos de otras que, como le comento, hasta que no nos, así, confirmen totalmente, entrarían en las estadísticas. ¿El motivo cuál es? No tienen cómo operar. No les llegó dinero. Exactamente, no tienen cómo operar. Sobre todo, en los, lo que le comenté en la anterior, sí, que los, los que están en Echojoa, Guatabampo, son, son padres de familia que son distancias más, más largas, la manera de que ellos aportaban, a veces era en especie, era en especie, entonces las compañeras, como dicen, ¿cómo operamos? Y ya las mismas asistentes estuvieron apoyando, todavía algunas, pues, un mes y medio sin goce de, de nada, ¿no? De sueldos ni nada, entonces, pero pues, como dicen ellas, también nosotros, llega un momento que tenemos esa necesidad de llevar a nuestras familias, entonces, llega un punto de que, ya, ellas se ven mucho más afectadas y, y ya están esos cierres. Bien, ¿cuántos niños son afectados? Entonces, en estos, en estos. Pues, nosotros manejamos un promedio de 30 por estancia, porque las estancias, la población oscila entre los 10 y los 60 niños por estancia. Entonces, son 30 por estancia, si estamos hablando de unas 30, ¿cuántos niños? Ahí están ya los números, ¿no? 30 por, unos 3.000 niños, más o menos, son como 900. 900 más o menos, exacto, 900, pues ya son algo. Sí. ¿De una población de cuántos menores en total, de todo el estado? De todo el estado son 7.900 la población. 5 años está. Y debe, y ya hay más, nada más estamos en espera de confirmar. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cerrar estas ya definitivo o ya no va a haber marcha atrás? Porque el presidente dice que se va a dar directamente el apoyo. Bueno, que no se ve claro, ¿no? Exactamente, ahora el jueves 14 estuve en el Senado y ahí de alguna manera comentaban las senadoras de Morena que ellos conformaron una comisión en la cual iban a tener ese mismo día a las 6 de la tarde una respuesta. Ya estamos a lunes y aún nosotros no escuchamos qué es lo que va a suceder. Y aquí fue otra dinámica también muy importante porque ese mismo día fue donde surge a nivel nacional la comisión de los senadores en cuanto precisamente a la lucha de los derechos de la niñez. Aquí fueron todos los colores, o sea, fue impresionante y estuve presente, soy testigo, en donde vemos cuál es la afectación que está atentando al interés superior de la niñez. La comisión de derechos humanos también lo resalta, lo resalta, entonces dicen qué está pasando, es como le comentaba, estamos de acuerdo que haya una modificación, pero eso no involucra que vaya, o sea, hasta dónde va la afectación, porque esto cómo va a garantizar la forma directa que el niño tenga ese desarrollo y esa vida digna, cómo lo va a garantizar, ese es el punto, porque si entendemos que lo va a canalizar de una diferente manera, si lo entendemos, pero, ¿cuál sería la diferente manera? Yo no entiendo. O sea, como dicen, va directamente a los papás, vamos a suponer, entonces, de la otra manera, también iba a los padres, porque eran los beneficiarios, el detalle aquí, que exigían a las estancias infantiles que se diera esa atención en esos dos aspectos que le comenté. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿cómo los van a vincular? O sea, ya había una estructura, entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? No sabemos, no nos informan, esperemos que, porque para eso se conformó esta comisión del Senado para dar una atención, bueno, que se dé de una manera inmediata, porque están pasando las semanas, los días, y estas estancias ya están dejando de operar. ¿Comúnmente el dinero les llegaba cuando, por ejemplo? La verdad, esa es otra situación, se presta un servicio, se presta, y el dinero llegaba, si el servicio empieza a prestar el primero de febrero, venía llegando el 15 de marzo, atrasado. Siempre. Siempre. Bueno, siempre, por desgracia, esas transiciones de los años o al inicio del año para liberarse recursos, es un periodo, vaya, vamos a decirlo, normal ese, digo que no debiera de ser, pero sí llega siempre. Sí, de alguna manera llegaba, llegaba en los primeros años de operación, ese recurso llegaba a los primeros cinco días, conforme fueron pasando los años, se fue cargando hasta... ¿Los primeros cinco días del año? Los primeros cinco días de cada mes. Ah, de cada mes. Sí, por eso, enero, febrero. Exacto, enero, febrero, pero ya cuando estaban en inicio de operaciones, siempre los primeros años de operación, el programa ya tiene doce años, entonces vamos a suponer que los primeros seis años llegaba entre los, entre los primeros, entre el uno y el cinco de cada mes. Ya los últimos seis años siempre se fue hasta los quince días. Ok. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Pues nosotros estamos en la lucha, estamos también luchando por que se mantengan las más que se puedan, las estancias en las que se puedan, estamos, por eso le comentaba, solicitando apoyo, apoyo del Estado, apoyo del municipio y de quien pueda apoyar, porque es una, es un, realmente es un, una labor es un, es un más, porque lo que se atiende, como le comentaba, a nosotros nos hace mucho ruido. Ser testigo también de, de que bajó mucho esos niños que estaban en la calle, que baja el, el, el maltrato, las estadísticas ahí están, existen, entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo se puedan mantener y exista esa atención para el menor. ¿Cómo han visto la respuesta del presidente, lo que ha dicho? Pues hay incongruencias, si lo podemos observar, o sea, él, entendemos, como también se lo, lo hemos repetido en varias ocasiones, somos las primeras en, en apoyar que se acabe con la corrupción, somos las primeras, aquí el detalle es, como le digo, pasan los días y seguimos sin una respuesta, seguimos sin, sin entender qué es lo que va a suceder, él dice, sí, ya se les dice, ok, bien, pero entonces cuánto tiempo más va a pasar, y cuándo, y cuándo, o cómo, entonces, eso es lo que tiene, sigue incertidumbre, la incertidumbre, exactamente. hay una opción, no creo que, no están ustedes dentro de esta lucha, o esa parte, verdad, porque hay una opción, o es la misma lucha que traen, por ejemplo, para que nos expliques, Juan Antonio de Razas, fundados de Pestcher, abogados, ¿de qué se trata esta lucha legal? Bueno, la problemática de las estancias infantiles, como bien lo comenta, es derivado del recorte presupuestal que ocurrió, ¿no?, para el ejercicio siguiente. Los derechos de los menores, como ustedes los vieron, ¿no?, o sea, el hecho del recorte implica la supresión, ¿no?, de esos derechos para el desarrollo de la personalidad del niño, para el desarrollo de la primera infancia, que es el momento fundamental de los menores, ¿no? Algo muy importante que comentas es el hecho de que hay incertidumbre porque no saben qué es lo que va a ocurrir si la continuación de las estancias, la manera de operar administrativamente y sobre todo porque eso es tendiente a la lucha contra la corrupción, que ese es el estandarte, ¿no?, que estableció el gobierno. Ok, por más plantones que se hagan, por más opiniones que se realicen, lo que se tiene que hacer es una lucha frontal a través de los instrumentos jurídicos o medios de defensa, ¿no? O sea, me comentas que ya fueron al Senado, se formó una comisión en donde se establecieron posiblemente acciones pero sigue la incertidumbre y sin embargo apenas en la semana pasada que ocurrió hubo ya cierre de operaciones en algunas estancias, es correcto, entonces esto fue en Hermosillo, en Echojoa y en los municipios que refieres. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para combatir este tipo de incertidumbre por decirlo de alguna manera, este recorte presupuestal? Se puede recurrir a medios legales de defensa como es el juicio amparo o como es la llamada controversia constitucional. ¿Ustedes ya traen un recurso? No, por lo pronto no se ha promovido. Quien ha promovido ese recurso al menos de lo que se tiene conocimiento a nivel nacional es el municipio de Parral, Chihuahua. Ha sido el primer municipio que ha promovido ya la controversia constitucional en contra de este acto de autoridad, que es una norma de carácter general que implica el recorte presupuestal. ¿Y usted la encabeza? No, 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 le encabeza directamente el municipio de Parral. No son necesarios nada por el... Sí, no, no. Ese es precisamente hacer del conocimiento de la gente la existencia de ese medio medio de defensa o medios de defensa que se pueden implementar. Como lo vimos, por más lucha social que se pueda emprender, si no se ejercen los derechos, sobre todo en defensa pues de los menores o inclusive de las madres trabajadoras, padres solos, que es como lo define el programa, pues definitivamente vamos a continuar en esa incertidumbre y no se va a poder concretizar una lucha frontal ante esos actos. ¿Tú qué recomiendas entonces? Sí, bueno, es que son varias vías. Me queda claro que el recurso de controversia constitucional es del municipio. Así es. Es decir, es autoridad. Es el municipio o inclusive órganos del Estado. Pero ya aquí como un colectivo ya son una asociación. Así es. Como colectivo, como asociación, los padres, madres de familia, la pertinencia de interponer ese recurso o juicio de amparo. Eso es lo que podría promoverse. Me comentas que en la semana ya se dio el cierre de operaciones de estancias. Bueno, pues ese es el acto de autoridad que pudiera contemplarse. La asociación ya está preparando precisamente lo que es el amparo y estamos pues en espera de que quede para poderse presentar. Perfecto. Muy bien. Si me permites, en el juicio de amparo, ¿cuál es la violación o cuál es el agravio que ocasiona? Desde luego es la supresión de los derechos de la infancia. ¿Por qué? Porque es la necesidad de que en su etapa de educación temprana se le respeten esos derechos y en el estado de derecho en el que vivimos, en el que debemos de establecer cuáles son los parámetros y cuáles son los derechos humanos, la forma de tutelarlos y respetarlos, esos derechos, la niñez, previstos no solo en la Constitución Federal, sino en instrumentos internacionales de los cuales México es parte y de los cuales obviamente hay una obligación de respetarlos y tutelarlos. Existe algo que se llama un principio de progresividad de los derechos humanos, que quiere decir que paulatinamente a través de medios o medidas a corto, mediano o largo plazo se tienen que ir incrementando de la mejor manera o de la manera más adecuada para garantizar esos derechos de la infancia. Debe de existir la prohibición de regresión de esos derechos humanos. esos son los agravios. Entonces, el hecho de que me recortes presupuestalmente lo que ya me habías asignado para que opere una instancia infantil desde luego implica una regresión. Como bien lo comentaste, ya existe inclusive un exhorto de la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada apenas se dirigió a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, al Presidente de la República para efecto de que eso no ocurra. y estando precisamente allá en el Senado hacen ese cuestionamiento ¿por qué no responden al exhorto? ¿qué está pasando? Entonces, estamos también en espera comentaban los senadores y la Comisión. ¿por qué no nos responden ni siquiera a eso? Porque ellos están en el entendido de que van a hacer el nuevo método como ellos quieren por eso, ¿no? de alguna manera pero tiene que existir la comunicación, tienen que responder al exhorto. Hubo una declaración de Tadei, no sé si la tengamos por ahí este fin de semana, no recuerdo equipo si la tenemos, Iván, ¿sí? A ver, no hay alguien que la, si la tenemos por ahí al respecto, ahorita me estaba acordando lo que estás diciendo de la respuesta y que de la cual supuestamente iba, no se iban a afectar las estancias infantiles, pero no ha sido más contundente esto, vaya, por lo pronto dices tú, no hay una respuesta, ¿no? O sea, dice, no se van a afectar, entonces, ¿qué está sucediendo con esos cierres? Ya es afectación. ¿Qué está sucediendo con el recorte? Ya es afectación. Entonces, que nos explique entonces cómo no se van a afectar si ya están siendo afectadas. Sí, lo que ocurre es que el argumento de la no afectación es por la entrega directa del recurso. Sin embargo, esa entrega directa del recurso se colisiona con otros derechos que van desde el seno familiar con la madre familia, el padre solo, inclusive los ascendientes, que son los abuelos a quien se asume que podían tener la tutela, ¿no? De esos medios mientras las madres trabajan. Sin embargo, la entrega directa del recurso a madres y familia lo que genera es pues otra veta de discriminación, ¿no? Hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la suprime esas oportunidades para su desarrollo económico, independencia económica y no le permite generar ese trabajo, esa labor que es lo que asume como mujer, ¿no? Entonces, este, pudiéramos pensar que es correcta la intención de combatir la corrupción, de suprimir todas esas irregularidades, sin embargo, el modo y el método de hacerlo, o sea, es regresivo, ¿sí? O sea, suprimir o cortar de tajo ese recurso que se tenía para operar las estancias y entregarlo directamente es lo que al parecer no está correcto. Exacto. Dijo, de hecho, Demian Duarte la tiene, Iván, dice, el programa de guarderías no desaparecerá en Sonora ni en todo el país, simplemente se está depurando para evitar actos de corrupción, aseguró el delegado del programa del Bienestar. Dijo que se han citado cifras de ausentismo que van del 40 al 60 por ciento de los menores que eran reportados como inscritos en estancias infantiles. Sin embargo, reiteró que no se realizarán investigaciones porque, dice, el programa va para adelante, la única diferencia será que los padres de familia decidirán en qué guardería tienen a sus hijos. Quien tenga una guardería con calidad seguro tendrá a los padres de su lado, pero quienes tengan buen servicio y atención prevalecerá, pero que sean los padres quienes decidan, anota el funcionario, Tadid Brinkas declaró que hay 7,650 beneficiarios registrados y acotó que ya se han encontrado niños que no estaban registrados en Sonora, ¿no? Se refiere, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? En cuanto a la decisión de quién decide a dónde ir el menor, siempre han sido los padres de familia, siempre. Ahí, ahí eso, eso, pues seguiría de la misma manera, el padre va a seguir decidiendo. En cuanto a los, a los otras, a los otros comentarios que realiza él, lo que le comentaba, si han detectado, pues hay que depurar, bien lo está diciendo y como le vuelvo a repetir, ahí estamos nosotros a favor de ello, y estamos a favor porque entonces sí va a haber ese, va a llegar ese apoyo donde tienen que llegar, que es lo que nosotros venimos luchando, son, existen estancias que nosotros nos consagran y que son reales, como les digo, desde 12 años de operación con una población que siempre tienen lista de espera, entonces, sobre eso nosotros trabajamos, sobre lo que ellos han detectado, pues hay que, como dicen, depurar, hay que depurar y que quede lo real y lo, y que sí se atienda o ese, ese apoyo llegue y sea real como todos lo venimos solicitando. Muy bien, pues, y que informen. Exacto. Yo también estoy de acuerdo, a ver, dicen, es que se han detectado irregularidades, es que el apoyo no llegaba a los niños, digo, ¿cuáles? Pues, a ver, díganos, por ejemplo, en Sonora hay, ¿cuántas en total? Pues eran 230 en el cierre del ejercicio. Ahorita quedan 200, quedan 200. Bueno, ¿de cuáles de las 230, díganos, estaban niños no inscritos? ¿Cuáles estaban cobrando mal? ¿Quiénes? ¿Por qué? No puede ser, tomás un pincelazo y arbitrariamente como lo están haciendo a nivel nacional. Así es. Digo, punto, o sea, obvio de que hay, hay, pero pues diga qué, ¿no? Y punto. Así es, y el hecho de que el gobierno entregue ese recurso, pues obviamente pugna con ese principio en donde el gobierno no debe de ser proveedor de riquezas, sino generador de oportunidades, ¿no? Pero siempre garante de la ley. y esa garantía de la ley es que el interés superior del menor debe de privilegiarse frente a todas las políticas públicas de recortes presupuestales. Entonces, antes de haber generado ese recorte, debió de haberse ponderado la forma de operación, si existen irregularidades, bueno, establecer los canales para solucionarlas, si existe corrupción, bueno, presentar las denuncias correspondientes, pero no primero afecto y después trato de corregir, ¿no? Ese es el principio sobre el que debemos basar y el agravio que se genera. Dice Claudia Guiori, ¿cómo va a garantizar? Supone que los padres no tienen el bienestar y desarrollo efectivo de sus hijos por delante. Esas estancias dependían totalmente del recurso federal, era solo un subsidio, ¿no? Sí, por ejemplo. Bien, pues, no sé si quieras agregar algo más que no te había preguntado, digo, para finalizar. Ya el abogado también hace un cierre muy importante y sí fue observado precisamente cómo hacer un recorte sin tener antes que nada cómo se iba a cubrir esa parte de la población. Muy bien. Así es, sí, es todo, ¿no? Y nada más, bueno, finalizando para comentarte que no solo es a nivel nacional esa exigencia o es obligación, o sea, es a nivel internacional. Existe un comité de los derechos del niño de la Organización de las Naciones Unidas en donde hay compromisos derivados de un programa de desarrollo sustentable, una agenda 2030 al año 2030 en donde se deben de establecer compromisos que tiene el Estado americano para garantizar cómo hemos actuado a favor de los derechos de la niñez. Ahora, en el 2020 también se tiene que rendir un informe al Comité de los Derechos del Niño derivado de qué hemos implementado y qué acciones se han hecho. La observación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en ese sentido qué cuentas se va a rendir, ¿no? O sea, si estoy suprimiendo a través de este recorte, bueno, creo que no va a ser muy bueno a los ojos internacionales el hecho de que se hayan implementado estas medidas que son en retroceso de los derechos ya ganados. Totalmente. Gracias, gracias, abogado. Y estaremos dando el seguimiento para ver y ya consultaremos porque, insisto, hasta ahorita pues no está nada claro. Lo claro es que no hay nada claro. Así es. Desgraciadamente. Vuelvo. La basura a partir de hoy dos veces por semana voy con Norberto Barrasa y por supuesto sus comentarios de la audiencia.